El corredor francés del equipo del Alpes Induconic, estas rampas del 9 y del 10% no son para corredores como ellos, que son más grandes, que tienen seguramente un perfil más indicativo. Cuando empieza a moverse, se empieza a mover Mikel Landa y a la rueda de Mikel Landa se va a mover Tadej Pogacar. Bueno, esto es un reto importante, a ver si pueden hacer que el grupo se haga más pequeño. Claro, Tadej Pogacar tiene para ese ataque y seguramente para uno que otro más. Pero lo importante del equipo del Barín Victorius, Carlos Julio, es que si ataca a Mikel Landa, eso también le deja libertad a Santiago Vitrago, porque el Ineos va a tratar de mantener cerca ese grupo y Santiago se puede aprovechar también al final para ver si ellos pueden también sacar una victoria de Tadej. Pues es el primero de los grandes anuncios que tenemos y también la primera respuesta del líder, que pues por supuesto está solamente a la expectativa, siguiendo el trazo que marca el movimiento en su bicicleta en la ruta de Mikel Landa, que ha indicado que están animados para buscar, como le hicieron en la vuelta a la comunidad valenciana, algún protagonismo. Pero indudablemente también consideramos que habrá que esperar si el Ineos con Tao busca una manifestación importante también para sorprender. De igual forma, lo que esté pensando el equipo del Movistar, son las cuatro divisas que necesitaríamos ver. ¿Cómo hacen realidad ese planteamiento que asumimos se describió al comenzar la jornada? Por ahora, Mikel no alcanza su objetivo definitivo y Tadej mirando qué ventaja están sacando, pero el gasto completo lo hace el equipo del Bahrein. Y aquí atrás, aquí adelante, perdón, aquí adelante ya se va seleccionando también el grupo de Punta Goga. Ahí está, pues no le queda de otra más que seguir sufriendo a los que vienen en la fuga, que esta es la tercera fuga del día, por cierto, si ustedes nos acaban de sintonizar. Hubo una docena al principio que fueron protagonistas en los primeros puntos de venta volante de la montaña, pero después se formó una pequeña de dos y luego esta de nueve que se ha ido fraccionando. Está tratando de saltar otro corredor allá atrás, me parece que es Carlos Rodríguez el que está intentando ver si puede unirse a esa dupla de Landa y de Pogacar. Por lo pronto, Dylan Tenz sigue bastante activo y vean la cara de Matei Mohoric, también está sufriendo, pero sabe que en cuanto se termine el premio, que está más o menos a cinco kilómetros la meta, él tiene la ventaja en el descenso y es un corredor que la sabe hacer muy bien. Por su parte, el equipo del Intermarcia tiene a dos, no se va ni Rota ni Zimmerman, ni Zimmerman, que son corredores escaladores. Ahí están pendientes también, van recogiendo los remanentes de la fuga. Muy buena salida la de Mikel y como habíamos dicho, Tadej no tiene que hacer ningún esfuerzo más que seguir una rueda y la primera es la más importante, la de Mikel Anda. Bueno, pero ¿hasta qué punto le está conviniendo a Mikel llevar a su rueda a Tadej? Sí, porque sinceramente el esfuerzo que está haciendo Mikel me parece que le rinde poco. Porque es que mire, ya Carlos Rodríguez está arrimándose y también creo que Santiago, por ahí creo que va apareciendo Santiago también. Ahora mire lo que está pasando ya. Pogacar, al que se ha visto muy cómodo, pone el paso adelante. Ahora, no ha tomado una ventaja clara Mikel Anda para decir, es que ya mi ataque ha dado fruto. Bueno, claro, en medio de todo sí, están sacando de rueda a Enric Mas. Sufre Enric Mas que se queda atrás. Ahora sí se está viendo que el esfuerzo de Mikel Anda rinde, pero Tadej muy cómodo, Goga. Tadej demasiado cómodo. Mire usted cómo asume su papel protagónico con un ritmo en donde se le nota menos forzado, una cadencia de pedaleo, una frecuencia muy especial. La relación que lleva Mikel la mueve por momentos. Ahí tuvo que cambiar con dificultad para volver a coger su paso. Tadej ahora se anima y mire usted. Mire usted a Tadej cómodo al frente. Ahora sí él intentando quitarse de encima a esos rivales que están persiguiéndole en el momento que ya anunciamos, se abre, se abre la expectativa general de ataques en esta parte de la etapa. Es que, o sea, con Tadej no sirve que se quede aislado. Ese es el menor de los problemas que tiene Tadej. Aquí, bueno, no sé, tendrían que haberlo forzado a llevar el ritmo a él, a lo mejor un poco, pero le abrió la puerta a Mikel. Yo creo que Tadej lo hizo, no, digo, todos están forzaditos, pero de una manera relativamente cómoda. Y ahora Mikel, bueno, pues se quedó viéndole en la espalda también a Tadej. Y atrás viene, pues tratando de unirse a la fiesta, Carlos Rodríguez junto con Santiago Buitrago. Y bueno, eso de él, pues que también eliminar un poco a Enric, pues la verdad es que sería solo por una victoria de etapa, pero pues eliminado el hombre quedó desde ayer por un infortunio mecánico. Y ahora la fiesta se va a hacer a cuentagotas, porque este es un premio de segunda, pero parece uno de primera, realmente es uno bastante duro, sobre todo en esta parte final. Ya en los últimos kilómetros, digamos, unos 2.500 se va a ablandar un poco, pero ya se hizo tremendo daño. Vienen como unas cuentas sueltas, muchos corredores que intentarían, el que estoy tratando también de ubicar es a Jefferson Cepeda, a ver si él también se puede volver a contemplar en el top 10 de la clasificación general, porque así amaneció el corredor ecuatoriano. Estos que vienen acá adelante, pues tienen lo suyo a cuenta, pero es una promesa también. Matei Mohorich, si puede darle una mano también en el descenso, tanto a Miquel como a Santiago Buitrago, bueno, pues va a ser una buena apuesta que hizo de lejos el equipo del Varein Victorius. Bueno, la carrera ahora sí nos ofrece una fotografía distante. Y mire ya, el señor Tadej Pogacar Goga, con su paso, comienza a distanciarse. No ha cambiado de ritmo, es persistente, la misma relación, pero le rinde mucho más a él por su fortaleza. Mírelo acá, un treno con compromiso para los tubulares, ya distanció a Miquel Landa, y Miquel miraba atrás a ver si aparece Santiago, y Carlos Rodríguez, que está forzando su marcha también, a ver si puede armar un colectivo con otros compañeros de aventura como el día anterior para seguir a este caballero que ya va imperturbable rumbo al primer puesto de la etapa, también porque está a sólo 24 segundos de los cuatro hombres que, cabezados por Matei Mohorich, siguen marcando la pauta en la carrera. Pero nada que hacer, Goga, nada que hacer. Es un espectáculo este portento. Bueno, el portento es una realidad completa. Mira acá, ¿quiénes están? Más, Santiago, Carlos Rodríguez, y con ellos el que cierra este corredor del uniforme azul que se llama David Weiss, David Weiss, que ha hecho un trabajo extenso de desgaste durante toda la etapa. Pero bueno, qué bien por Santiago. Y a propósito de Santiago, le comparto, Goga, y a todos los conterturios, un mensaje que manda desde la bahía más hermosa de América, un conterturio, nos manda una fotografía, Goga, de ese amanecer en Santa Marta, Marco Gómez, y dice, desde Santa Marta, buenos días, excelente presentación de Buitrago, no cabe duda. Pero lo más hermoso, Goga, esa fotografía en ese amanecer samario, con el mar al frente y esa policromía que enganara la fotografía. Gracias, don Marco, por mandarnos tu mensaje. Y gracias a Tadej, gracias a Tadej, Goga, que mueve la cadena y nos muestra la excelencia de su estado en este momento. Son tres kilómetros nada más para que termine el premio de montaña. Ahí está Mohorich, Rota, Zimmerman, que son compañeros de equipo, y Dylan Tens. Es que habíamos comentado estos nombres que son los dos que son clasicómanos, el del Israel Premier Tech y el del Bahrein Victorious, obviamente son corredores importantes. Ya le van a decir seguramente a Matei Mohorich que a lo mejor va a tener que sacrificarse un poco para poder hacer el descenso con sus líderes de clasificación general. Quedan 30 segundos, todavía tiene ventaja, pero Tadej Pogacar está utilizando estos columpios para retomar el ritmo y está poniendo una distancia. Todavía no se ha oficializado la distancia, pero puede ser unos 10 segundos más o menos, es lo que está de ventaja. Y hay que hacer un apunte que viene además muy bien, haciendo un muy buen ascenso también. Enric Mas, que es el que está invitando a hacer ese primer recorte, es el que está tratando de acortar las distancias con Tadej Pogacar por la ilusión que tiene también de una victoria de etapa. Y con esta actuación ya vemos, ya se están uniendo las causas, los corredores españoles y el colombiano. Vamos a ver si pueden colaborar, porque si no, se les mata a Tadej Pogacar. Ahí le dicen al corredor que se tiene que alimentar. Seguramente le está recordando a Carlos que tiene que hacer uso de los geles, porque todavía tienen un tramo de más de 30 kilómetros que recorrer. Dylan Tens, que es el que tenemos en primer plano, dice, a mí no me importa lo que está pasando ahí atrás, yo lo que quiero es llegar con ventaja y buscar la victoria de hoy. Bueno, pues atrás, Mikel Landa, mira, la situación para Moody es comprometida. Por ahora, uno entendería que no ha habido ninguna indicación para que se sacrifique y se quede para colaborar con el dueto de sus mejores acomodados en la general, es decir, de Mikel Landa y de Santiago. Valdeada pena, evidentemente, pero bueno, por ahora lo mantienen allí para que vaya con Tadej y a lo mejor atrás se organice bien una fuga, se organice bien la persecución para poder llegar a los hombres que están aquí en punta de carrera. Pero la situación es clara, por ahora a Matei lo mantienen al frente y bueno, miraremos a ver qué acontece en el paso por puerto de montaña para saber si Matei se queda para poner su cuerpo y su experiencia en el tramo en que pueda rodar mucho más para arrimar a Mikel y a Santiago a un hombre que está mostrando una condición insuperable, el líder Tadej Pogáchar. El terreno después de concluir el premio es en descenso, más o menos son unos 8 o 9 kilómetros y luego tendremos un terreno ondulado hasta llegar al Cala La Real en donde vamos a hacer el ascenso a la fortaleza de la mota en los últimos 900 metros. Por eso es que Tilan Tens no quiere pensar en lo que está sucediendo atrás, un terreno como este, bueno, la montaña es un poco más dura de la que tiene, por ejemplo, una clásica, porque esta es larga, es una subida larga, las clásicas son subidas cortas, más muchas pero cortas y lo que él quiere es llegar a ese terreno en donde hay un constante sube y baja a ver si puede hacer algo, pero ya se le acabó, se le acabó la fiesta al grupo de punta porque les va a llegar Tadej Pogáchar y cuando ves a Tadej Pogáchar pues nadie va a hacer otra cosa más que seguirle el ritmo al hombre porque no va a haber otra manera de reaccionar. Sabemos que si puede, los puede pasar y si ya quiere tomar un respiro antes de que termine la montaña, pero no, ahí viene, ahí viene y con un tremendo ritmazo, siete segundos solamente le quedan, yo diría que ya no le queda absolutamente nada que esperar a estos corredores, van a ser cinco en cabeza de carrera, estamos a un kilómetro y doscientos metros de terminar el premio. Y si pasa de largo, como ocurrió ayer, lo recuerdo de Coca que ayer a los hombres de fuga, a los del escantel y demás, los tomó y ni siquiera los volteó a mirar, de largo siguió para hacerse dueño de la situación y aquí parecería lo mismo, porque es incuestionable que el ritmo lo trae él. Ahora, ¿se acomoda a la rueda de quién, de Matei? Sí, se acomoda a la rueda de Matei y a esperar a ver, lo dicho, a Matei lo mantienen allí porque es bueno que él esté allí esperando a ver qué acontece con los compañeros de aventura. Por lo pronto Tadei no se anima a ir a buscar los diez puntos, se ríe un poco con Matei. Bueno. Eslovenos los dos. Exactamente, entonces ahí se entretienen ellos, Matei mira atrás. La estrategia indica que por ahora vayase usted con Tadei, joven, manténgase con Tadei, Matei, Mori. Y Tadei, bueno, a Tadei pareciera no preocuparlo demasiado los puntos de la clasificación de la montaña porque no hace todavía el esfuerzo para ganarse los diez puntos. Él partió en el día de hoy sumando en la clasificación de la montaña diez puntos, diez puntos. Así que si se anima a ganar, este llegaría a veinte, acomodándose segundo en esa clasificación. A ver, Santiago, aquí lo vemos. Venga, Santi, está haciendo el trabajo para llevar y recortar la diferencia. Gran sacrificio también de Santiago Buitrago. Primero lo hizo Miquelanda tratando de ver si hacía una luz con un corredor que ya va adelante y es el de la camiseta amarilla. Bueno, Dilantense está, como decíamos, a él no le importa lo que pasa atrás. Lo que quiere es una posibilidad de victoria de etapa. Se le prende un poco a la estela de esa motocicleta que acaba de pasar. Matei Mohoric está también ahí. Le están diciendo, ya vienen, ya se van acercando tus compañeros, pégate a la rueda. De Tadei Pogacar al final podría ser también que tenga esa tarea de estar vigilando la rueda de Tadei para ver si entre las posibilidades todavía tiene de rematar y de buscar también la victoria de etapa. Estos dos fueron compañeros de equipo cuando Mohoric estaba en el UAM. Lo que pasa es que ahora está en el Bahrein Victorious. Vamos, le dieron una luz, le dieron un aire. Pobrecito Dilantense ya llevaba mucho tiempo allá adelante tirando fuerte. Sí, pero vamos a ver, voltea a ver quién más va a colaborar. Yo creo que ahí lo van a dejar muy bien plantado. Nadie le va a dar rueda ahora a Tadei Pogacar. Ya nadie, ya que lo forzaron un poquito a estar ahí adelante en la rotación, pues voltea y obviamente quién le va a dar relevo a este hombre. Nadie. No, 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 porque en el caso de Matei está absolutamente claro que él está para marcar la situación de Tadei. No está para ayudar acá en este momento porque consideran que puede llegar con el trabajo de Santiago. Y también obviamente lo que tengan que hacer Carlos Rodríguez y el caballero Enric Mazga de Goga, porque no solamente la tarea de Miquel Landa, también está en juego en mejorar en su clasificación general. Enric Mazga tiene que apurar un poco el ritmo también. Y de igual forma, Carlos Rodríguez, que está también allí metido en ese grupo que persigue y en algún momento tiene que poner un ritmo que permita arrimarse al hombre que va a ganar el puerto de montaña. Lo dicho. Tadei. Tadei Pogacar. A ver si va a pasar primero. Sí, ¿no? Sí, sí creo que sí va a pasar primero. No, fíjate que no. No. Fíjate que no. Lo hace Rota. Sí, señor, lo hace. Lorenzo Rota, sí, señora, ¿cómo no? Lorenzo Rota. Bueno, también un poco Goga, ¿no? Como lo mencionaste ayer, en un momento dado en que los que estaban en fuga ganaron unos puntos en montaña cuando ya venían los hombres desde atrás marcando la pauta, incluyendo a Tadei. Me parece que es un poco lo que decías ayer y yo lo recuerdo perfectamente como el respeto a la gestión y al esfuerzo que han hecho ellos. Hombre, ¿para qué? Pues bueno, sean distinguidos con el honor de ganar esos puntos en el puerto de montaña. Aquí nos quedamos con los cuatro que tienen que apurar. Goga, los cuatro tienen que trabajar para arrimarse a ese grupo de punta que está aquí comandado por Matei Mori. Cuidado. Uy, terrible. Aquí se deslabó, pero de una manera muy dramática en la curva toda la arena y les están diciendo que con muchísimo cuidado este polvillo es como rodar como en mantequilla, así que también las motocicletas deben de tener mucho cuidado. Bueno, ahora la carrera se ha quedado en un impase, son 13 segundos y seguimos con la misma tendencia. Adelante Tadei Pogacar, se culminó ya el premio de montaña, hay que tener mucho cuidado. Ayer también cuando atacó en la bajada tuvo que bajarle un poquito a la revolución Tadei porque había ciertos peligros y ciertos riesgos en la bajada. Ahí como viene Rafa Almayka tratando de regresar para que no se quede solo Tadei. En algún momento Rafa Almayka está tratando de ingresar ese grupo que viene en persecución con Landa, con Buitrago, con Rodríguez, con más. Vamos a ver si alcanza a hacer la conexión el corredor polaco. Por lo pronto está recibiendo algunas instrucciones Matei Mohorich, le están diciendo que ya van a ingresar, ya viene Santiago Buitrago, qué gran esfuerzo hace el corredor bogotano. El colombiano metiendo todo lo que hace, los van a neutralizar Carlos Julio. Vamos a tener un grupo importante acá y si el podio se estaba definiendo desde ayer, hoy con este grupo ya casi unido, el podio se sigue defendiendo aquí y vamos a ver si a las bonificaciones alguien le puede atinar, hoy sí tenemos bonificaciones en meta. Sí, claro, es un botín importante también y bueno, la estrategia para el equipo del Bahrein le sale redonda. ¿Por qué? Pues porque no sacrificaron a Matei, lo mantienen allí, él obviamente no colabora jamás con su compatriota Tadei con Pogui y atrás. Ahora sí Carlos pone un poquito el paso, pero sobresaliente el esfuerzo de Santiago Buitrago, el colombiano del Bahrein, que ha puesto absolutamente todo para que su líder Mikel Landa llegue al grupo de punta. Ahora sí dejar un poquitico a Matei para que enlace con Mikel Landa y llevarlo al grupo de punta. Bueno, la situación de carrera cambia decididamente ahora. Ya hizo un gasto Tadei Pogaciar, ya también lo hizo atacando Mikel Landa y la carrera queda seleccionada para estos hombres en este diagoga. Hay ventaja numérica para el Bahrein Victorious, tienen que sacar partido. Seguramente ya que hicieron el esfuerzo tratarán de volver a respirar un poquito, de volverse a alimentar, porque seguramente con tres tienes que huir por la victoria de etapa y por las bonificaciones. Una bonificación de 10 segundos no le va a hacer, o sea, no le quita la camiseta amarilla a Tadei Pogaciar. Pero por lo menos está afianzando a quien la pueda ganar, pues un puesto en el podio. No estamos diciendo que también Carlos Rodríguez no esté pensando lo mismo, porque él también quiere hacer ese ingreso. Ayer él también hizo un esfuerzo grande para estar contemplado en el podio. Y Santiago ahí también ha hecho un gran esfuerzo hoy. Tadei Pogaciar a ver cómo forza la bajada, porque esa es otra cuestión. Ojalá que no se quede en la parte trasera del grupo, sí, que suba, que suba Santiago. Porque en cuanto se ponga Tadei a tirar para abajo, tiene que estar en la línea, tiene que estar en la línea, porque si no se nos queda cortado. Lo que hace Matei Mohorich es demasiado técnico como para no estar ahí en esa fila de naranjas. Bueno, aquí está. Ahora, esa exposición es la razón que exponía Goga, porque aquí está el equipo del Bahrein. Y nuestro Tau, ¿qué? Nuestro Tau también hoy frunciendo un poco, ¿no? Intentando, pero sin encontrar el golpe de pedal que lo arrime a esa posibilidad de estar entre los cinco mejores de la clasificación general individual de la prueba. Pues lo dicho, el Bahrein tiene que buscar acá la sorpresa para ganar la etapa. Esa es la tarea ahora. Esa es la tarea ahora. Ahora, obviamente, si se llega en bloque, el que tiene la preponderancia para buscar la bonificación, pues ¿quién es? Miquel Landa, que es el que está mejor acomodado. Así que, para buscar la gran bonificación, tendría que ir un ataque sorpresivo de Santiago para ir a buscar la etapa y los segundos de bonificación. Difícil. Pero aquí hay unidades de pensamiento, Goga. Yo creo que aquí Tadei quiere ganar la etapa y los diez segundos de bonificación para aumentar esa posibilidad de ser, reafirmarse como el líder incontrastable en la prueba. Los del Bahrein lo quieren. Le sirve la bonificación y la etapa al equipo, por supuesto, pero la bonificación le sirve a Miquel Landa, le sirve a Santiago. Enric Mas, pues, ganar la etapa, obviamente el honor, y avanzar, pero muy poquito en la general, porque está distanciado desde el día anterior con esa pérdida de tiempo. Pues, nuevamente Matei vuelve a hablar. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Habla mucho Matei con su director deportivo, con su vehículo acompañante, pero por ahora la situación de carrera es para que los tres tengan la respuesta final sobre los demás equipos, porque está el líder solo, está Enric Mas solo, Carlos Rodríguez también solo. Entonces, el Bahrein tiene que buscarse la forma de sacar ventaja y sacar partido para ganar la etapa. Bueno, no lo vamos a decir nosotros, no es nada que estemos nosotros pensando, sino que el mismo Enric Mas, él mismo ha dicho que bajar le cuesta trabajo, que bajar lo pone nervioso y que ha tratado de trabajar eso en la última pretemporada. Entonces, uy, cuidado aquí, no se nos vaya a ir de lado Tao Gegenhard, que está tratando de hacer su esfuerzo, no quiere quedarse fuera de la fiesta. O sea, me sorprende sobremanera que después de la gran exhibición que tuvo este grupo, muy parecido, casi todos son los mismos, que estuvieron en la comunidad valenciana, que acá no hayan tenido esa misma congruencia, esa misma cohesión, más bien dicho, congruencia sí la tienen, lo que no tienen es cohesión. Y están dejando solo a Carlos Rodríguez adelante. No es algo normal en el Ineos Grenadiers que esté su líder acá solo, normalmente estaría alguien, normalmente estaría un Tao Gegenhard con Carlos, pero en esta ocasión no ha podido ser. Y empieza aquí ya una apuesta, porque como sabemos, el que sabe bajar mejor es Tadej, y ya le dijeron, vía libre, que se vaya Tadej Pogáchar, que es la apuesta que tienen de lejos para buscar la victoria de etapa. Ya se van a quedar a vigilar los hombres de clasificación general. Él sí puede arriesgar un poco más, Carlos Julio, porque primero es muy seguro de lo que hace, es un experto en estas lides. Y bueno, segundo, ¿para qué vas a arriesgar a tus hombres de clasificación general? A que se te vayan a dar un enfrenón y se vayan a estampar por ahí. Es mejor que se vaya el que sabe, que busque la victoria de lejos, y atrás que se queden todos a la red de Tadej. Es una carta que se juega en un momento determinante de la etapa del equipo del Bahrein. Quizá es algo que tanto conversaba nuestro Matei Mohoric para saber en qué momento lanzar un ataque. Atrás, diría yo que, claro, no mortifica al líder. Finalmente va con quienes le rodean atrás en la general individual. No está perdiendo tiempo con ninguno de ellos. Por supuesto que sería, como dicen los pedazos en el colegio, una machera, que él ganara la etapa y se reafirmara como líder en las dos jornadas que se han disputado. Pero el ataque de Mohoric responde a esa estrategia al tener una mayor cuota de deportistas. Y un hecho particular, Goga, cuando comenzamos el servicio teníamos a nueve en punta. Bueno, se nos fue Matei, pero quedan ocho que persiguen, lo que nos indicaba que teníamos nueve en punta para buscar el título de la etapa. Por ahora, 17 kilómetros y un hombre experimentado y curtido, Matei Mohoric buscando la etapa. Que vuelvo a decir, vuelvo a decir, su fuga no causa demasiado problema al líder. Entonces, pues bueno, vamos a ver si en el repecho final tiene la fuerza o no Matei para quedarse con la jornada de hoy. Ahora el que pusieron a sufrir es a Dylan Tentz, porque él sí quiere la victoria de etapa también. Entonces, le toca perseguir a Matei Mohoric. Y esto, pues está cortando las distancias. También Dylan es bastante avesado en estas lides, también en los descensos. Ay, Dios mío, pero cómo acuesta esa bicicleta. El hombre ya van dos o tres veces que la rodilla casi rosa con el guardarriel. Él está haciendo, bueno, lo que sabe, pero, ay, por Dios, pero cómo está mordiendo el último centímetro de esta carretera. Matei Mohoric nos está poniendo la piel de gallina, sinceramente, con esta manera de bajar. Esto solamente lo pueden hacer uno o dos o tres en el mundo, Carlos Julio. Está arriesgando. Sabe que en este terreno puede sacar esos segundos que le permitan consolidar la perspectiva. Pero mire atrás cómo hay unos más aventajados que otros para el descenso. Mire, los ocho que persiguen tenemos dos cuartetas. Y Matei con unos seis, siete segunditos nada más de ventaja sobre el paquete del líder. La carrera exponiendo lo mejor en esta confrontación final, después de un trabajo que le rindió a los nueve magníficos durante cien kilómetros para sumar puntos en algunas clasificaciones, para hacer notoria la divisa del equipo que representan, entendiendo que al final se iban a quedar sin perspectivas para lograr los máximos honores. Matei, enteradísimo y jugadísimo por la victoria. Uf, está forzando casi los 70 kilómetros a la bajada. Ahí está Carlos Rodríguez, que es el que ha decidido quedarse a la cola del lote. Están los dos corredores del Bahrein Victorious a la rueda también de un Enric Mas, que también le cuesta trabajo. Por ahí es donde se estaba rompiendo la unidad. Mientras que Dylan Tens es el principal perseguidor. Qué buena posición tiene este hombre. Recuerden que él fue el que utilizó el sistema normalmente de mountain bike para bajar el poste del sillín desde el comando del manillar, el drop post. Y con eso pudo ganar una Milán San Remo la bajada. Porque ahora con esto de las posiciones que tienen que ser muy reguladas y muy cuidadas, también lo que hizo fue bajarle la posición a su sillín para poder ser más aerodinámico bajando del pollo, que es el último, digamos, momento de montaña que tiene, el último filtro que tiene Milán San Remo. Y fue ahí donde él pudo conseguir la ventaja. Y ahí lo tenemos haciendo todavía en estas calles que también guardan su peligro, porque una calle de ciudad siempre tiene también mucha basurita. Ya llegamos a un terreno un poco más pedaleable. Y ahora vamos a empezar esta serie de columpios que le van a beneficiar a Matei. No le quiere entrar el cambio. Ahora sí, ahora sí que se ponga a trabajar porque Dylan Tens no ha cejado su intención de persecución. Pues es que atrás la situación va a ser la siguiente. Aquí adelante jugándose decidido por la victoria Matei Modori y forzando además la marcha de los de atrás. Atrás el grupo del Bahrein, pues como lo vimos, atrás. No tienen nada que hacer al frente porque no quieren apurar el ritmo. Pero uy, 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 se le están arrimando mucho. Se le están arrimando demasiado a Goga y me parece que el esfuerzo tampoco le va a fructificar a Matei. Bueno, jugaron su primera carta, quedan dos. Quedan dos para el Bahrein, Goga. Y bueno, en esta serie de resaltos hay que tener mucho cuidado también, mucha concentración. Ya se da cuenta de que está más cerca de lo que él quería. Quería una ventaja grande, pero ha hecho una gran labor de Dylan Tens. Hay que sacarse el cerebro y la cabeza para saber lo que hay que hacer. Porque cuando uno baja con la cabeza fría, es más difícil. Uno lo piensa y cuando uno se desconecta, nada más vibra con emociones. A veces la situación se facilita un poco, pero también el riesgo es mucho más grande. Enric más, se le pegó a Dylan Tens. Dijo, esta rueda es buena. Y ahí se siguió. Hay una pequeña brecha. Cuidado que se puede abrir aquí una pequeña brecha. Los dos hombres del Intermarché Circus Guanti también están ahí un poco atravesados. Vamos a ver, ya el mismo Tadej Pogacar se encarga de cerrar el hueco. Tiene ganas de una segunda victoria. Bueno, una estadística interesantísima es que desde el 2012, en esta carrera, no se había estrenado un corredor de primer año que llegaba por primera vez a la Ruta del Sol con una victoria desde el 2012. O sea, pasaron 11 años para que llegara alguien en su primera salida, en la vuelta, a ganar una etapa. Y es esta de Pogacar. A las primeras de cambio ya tiene dos victorias en el año y una camiseta amarilla, de la cual él también es portador en varias ocasiones de muchas carreras, la amarilla, la de los jóvenes, la de la montaña, la de la regularidad, todas las ha portado en su joven carrera deportiva. Bueno, pues estira un poco Matei Mohorich. Se calman las aguas. Quizás no haya ya algún intento de hacer daño de lejos. Quizás lo que vamos a esperar es llegar a esa última subida. Está 900 metros, empieza con el 7%, pero después se desarrolla entre el 11, el 15 y el 12%. Así vamos a terminar hoy en el último kilómetro. Bueno, pues el señor Matei Mohorich ya se queda aquí, misión cumplida también, aunque por supuesto lo intentó, pero el ritmo de los que no querían permitirle que haya ganado en solitario la jornada, pues ha evitado que se presentara esa situación a 12 kilómetros de línea de meta. Ahora bien, en el tema de los debutantes, pues Matei, digo, Tadej Pogáchar, pues quiere también hacer lo que unos años atrás conquistó Superman López, que fue ganar debutando en la Vuelta a Andalucía, ganar la camiseta de líder general. Recordemos que Miguel Ángel también fue podio el año anterior con la camisa azul de la Astana. Bueno, pues aquí ahora a ver este cuarteto que se monta aquí. Nosotros son persecutores, Goga. Aquí está Tao y está también otro chico del Bahrein que va a confirmar en consecuencia a Damián Ocaruso la clasificación por equipos que está dominando el Bahrein con los tres que tiene en este grupo de punta. Y va a incrementar su ventaja con bastante porque los demás no vienen con representación múltiple. Bueno, ya Rafael Michael está apostando también a eso, pero vemos que, bueno, ya el Intermarché, Circus Guanti se da cuenta de que hay una lucha aparte y de esa lucha ellos tienen que tomar ventaja. Vamos a ver si George Zimmerman puede hacer algo al final en el remate. Está tratando de jalar un poco, de estirar un poco el grupo, a ver si puede darle a Lorenzo Rota la oportunidad de una victoria de etapa. Ellos también pueden jugar con esa apuesta que hicieron con dos fichas. Me parece muy bien el Intermarché, Circus Guanti tiene seis victorias en esta temporada ya. O sea, empezaron rápido estos corredores que vienen ahora con la dirección de Lorenzo Lapeche y que están haciendo también este tránsito con esa bicicleta que también es bastante popular. Ahora la han popularizado mucho, la Cube, que están utilizando ellos. Y, bueno, al que nunca se sabe cómo está es a Carlito Rodríguez. Incluso cuando uno lo entrevista a Tutocayo, porque se queda como viendo al horizonte y nunca se sabe lo que está pensando realmente el hombre. Esconde, ¿no, Goga? Esconde en esa mirada, en ese rostro imperturbable lo que está sintiendo y lo que está pensando. Por lo pronto lo que sí vemos es muy fino, demasiado fresco, fresco, fresco. Aquí decimos fresco como una lechuga a este caballero, Tadej Pogacar. Realmente se le ve en una condición exuberante, admirable, sin descomponer la figura, sin dar muestra de fatiga, de desacomodos en la bicicleta. ¡Uy, uy, uy! Y nuestro amigo Tao está que afana. Tao está que afana y ya tiene a unos 150 metros cola del grupo de punta, del grupo del líder. Ese es el tema. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien esfuerzo grande de Tao! Ayer veíamos un esfuerzo similar, claro, en la montaña, en la subida de Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano que también intentaba llegar a como fuera junto con sus líderes y aunque llegó después ya no se pudo sostener porque hubo más ataques. Entonces ya lo perdimos un poco en el horizonte. Lástima también, claro, la carrera ha sido durísima con estos 2.600 metros de desnivel positivo. Y también Jefferson Cepeda no ha podido ser partícipe de este grupo. Esperaremos al final a ver cómo llega. Se van a mediar todavía estas circunstancias cuando estamos esperando el reporte oficial de esta ventaja que todavía llevan con los corredores que vienen ahí atrás. Se queda Carlito Rodríguez. Yo creo que ya le están diciendo que no tarda en llegar Tao Geigenhardt. Aquí están los coches de los que están representados en la fuga. Y otra vez, Tadej está expectante a lo que van a proponer los del Bahrein Victorious y es Matei Mohorich otra vez, otra vez sacrificándose ahora con otra intención de que sus compañeros, los escaladores, puedan hacer el remate en la fortaleza de la Mota la cual está a 8 kilómetros, 100 metros. Bueno, la situación de la carrera de Goga ya no permite un ataque acá, un ataque que fructifique. Porque es que el terreno no lo permite y la aceleración que traen los que están formando parte de este grupo, pues no van a permitir que alguno de los hombres del Bahrein, por ejemplo, lo intenten adelante o del Intermarcié, que tienen las dos unidades allí. Yo creo que ya vamos a ver en el remate, en el ascenso a la línea de meta, la definición de la carrera. Ahí creo que va a estar el punto determinante porque por ahora este terreno no va a favorecer intento de fuga de ninguno de los protagonistas, creo, Goga. No, todavía Enric Mas, yo creo que Enric Mas también tiene que saber leer muy bien la carrera porque viene en desventaja, el corredor lo que quiere es... ¡Ay, mira, un ataque de Matei Mohorich! Los quería tomar dormidos, pero nada, fue solamente una llamarada, nada más, nada más para que mantenga abiertos los ojos Tadej Pogacar, que bueno, si le responde a Matei Mohorich es porque el hombre quiere su victoria de etapa, entonces va a tratar de tapar cualquier hueco que se le presente en el camino y faltan solamente... De hecho, falta... ...a final a la fortaleza de la mota, que además... ...doble dígito, tiene... ...compleja subirla con esa inclinación. Y creo, Goga, que no hay más de 20 segundos sobre el lote de Tao. En una toma anterior, cuando intentaba el ataque, aprovechando la moto, aprovechando la moto, mi amigo Matei, alcancé a ver ahí en el fondo que estaban ya asomando las imágenes y las siluetas de los corredores. De estos cuatro, mire, de estos cuatro que están aquí ahora, con Maka, con Tao, apurando el ritmo a ver si alcanza nada, y con Damiano, con nuestro amigo Damiano, intentando llegar allá al igual que Axel Lawrence. Así que del Alpercín. Bueno, pues la carrera hermosa en el final, impredecible, aun cuando, por supuesto, las manifestaciones del Bahrein sentencian que intentan, intentan, en virtud de tener mayor cuota de ciclistas y unidades en el grupo de Punta Pedro. Y mire usted, otra calma nuevamente, otra paz para rearmarlas la figura, para dialogar, como lo hace Miquel Landa con Santiago, para mirar. Mire, ahí, 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 diáloga nuevamente. A ver. Bueno, se preguntarán, Goga, mi vino, bueno, ¿cómo está para el remate? ¿Le da usted o le doy yo? ¿Le ayudo? ¿Cómo hacemos? Son cosas que se tienen que hablar en ese momento, ¿no? Igual, igual, claro, tiene que, para saber cómo está el compañero, su líder, a ver qué pasa también con Lorenzo y compañera limitada. Por lo pronto, este grupo está unido y todos con el mismo propósito en su mente, ganar. Ah, pobre Dylan Tens, me da sentimiento como de, como de angustia, porque es que ese hombre también ha apostado todo lo que tiene en las piernas, ha hecho trabajo en la subida final, ha hecho trabajo de persecución sobre el ataque de Matei Mahorich y ahora se ve copado por una serie de corredores de clasificación general. me da mucho pesar que ese hombre no pueda tener la puerta más abierta, aunque, bueno, pues es el que quizás menos vayan a cuidar si trata de hacer un lanzamiento, pero con el desnivel que se va a presentar al final es muy complejo que Dylan Tens pueda hacer algo en lo individual. Ya se alcanza a ver la sombra, ahí vienen, ahí vienen con seis kilómetros. Yo, la verdad, no creo que vayan a tener el resultado de llegarles con, primero van a llegar cansados, eso sí, y segundo, pues ya estamos casi para acomodarnos, para entrar a la ciudad de Alcalá, hay que tener también los ojos adelante, no atrás. Entonces, si vienen y se pegan, pues será muy bueno para el Barén Victorios de tener a Damián Ocaruso, pero la verdad, Carlos Julio, es que ahora hay que ver para adelante y hay que saberse acomodar y ya llegamos a la ciudad, entonces las curvas, los resaltos, hay que poner mucha atención en lo que se viene en los próximos cinco kilómetros. Y es que, mira, aun cuando han hecho un esfuerzo importante, nada que les rinde. Hablo del grupo de Tao y de Damián Ocaruso, no llegan, y obviamente también de Rafael Maca, que quiere llegar a decirle, bueno, aquí, aquí llega Efe, llega Efe a darle una malita en el final, si es que la necesita, que por lo que vemos parecería no ser tan importante, salvo para la clasificación de equipos, por supuesto, pero aquí, bueno, cinco kilómetros para la línea de Meta Goga y, a ver, ya pasamos los cien metros distantes, ya en el fondo no alcanzo a percibir la presencia de los que persiguen de estos hombres de punta. La carrera de adelante se mantendrá, sí creo, Goga, hasta que lleguemos a un punto en donde la cuesta señale la sentencia del día de hoy, porque, insisto, aquí se me antoja demasiado complicado que una fuga en solitario fructifique. Estamos en Alcalá, La Real, su centro histórico declarado Conjunto Histórico Artístico en 1967. Es un concentrado de patrimonio entre lo religioso y lo civil, porque aquí hay unas construcciones históricas más allá de las iglesias, los campanarios, que pues es un centro muy importante en su momento desde la época medieval, porque realmente desde ahí es donde datan muchos de estos edificios que están ahí, en lo más alto de ese pequeño cerro al que nos vamos a acercar. Damiano Caruso, ya no le queda más que pedirle a Marrafalmaica que alguien haga más trabajo, porque ya no viene más que con lo mínimo, ya no está tampoco el otro muchacho que se había pegado ahí, que era Axel Lorenz, del Alpes Inducón, y se quedaron solamente unos cuantos corredores y son los tres de World Tour. Cuatro kilómetros doscientos. Miquel Anda ahora también está entrando ya en estos últimos cuatro kilómetros. ¡Ay, qué nervios, qué miedo! Vamos a ver si Santiago tiene también con qué responder y con qué subir a una bonificación, que es muy importante las bonificaciones, porque ayer no hubo una carrera que está proponiendo que solamente tres de los cinco días haya una bonificación en la llegada. El último día tampoco hay, o sea que ya para entonces la clasificación general quizás esté bastante mucho más formalizada. Pero lo de Taday Pogacar ya primero empieza con una ventaja de 38 segundos y hoy si el hombre también se lanza y busca por la victoria o por lo menos por una de las tres primeras plazas, pues tendrá un colchón mucho mejor en el que dormir tranquilo para lo que resta de la carrera. Y Dylan Tens estará pensando qué voy a hacer, porque en cualquier momento me muevo yo y se mueve Taday Pogacar y ya ahí fue carpetazo a mi día, a mi día de sacrificio. Quizá Dylan Tens no le va a quedar de otra, porque salirle a la rueda a un escalador en plena subida, eso va a ser imposible, Carlos Julio. Ya vio y nuevamente revisa que llegó para acompañarlo, pero me parece Rafa Maca es lo que está mirando hacia atrás, el líder Taday Pogacar que está viendo cómo Rafa hace un importantísimo esfuerzo también, es de admirar que en el descenso, nos lo mostró la imagen, arriesgadísimo, un descenso muy veloz para traerse este vagón con Tao y con Damiano Caruso para arrimar al lote de punta. Pero allá adelante quién se mueve, bueno, los del Intermarché, no quieren que lleguen los compañeros del Baremni, tampoco del UAE, pero van a llegar evidentemente. Y bueno, aquí nuevamente a reunir todas las unidades. Atención, atención, con que hay ataque acá. Lorenzo. Lorenzo Rota. Lorenzo Rota está tratando de identificar el momento de descuido, a ver si es posible hacer algo. No es fácil y le salió Enric Mas. Enric Mas también quiere victoria de etapa. Lorenzo Rota ha sido campeón el año pasado del Saskatur y ha sido segundo en una etapa del Giro de Italia, pero la verdad es que aquí movió el avispero un poco, pero no ha causado ninguna fractura que no se pueda subsanar. Eso sí, Enric Mas, muy listillo, porque dijo aquí se arranca uno, me arranco yo. Y pues mira, o sea, la verdad es que les iba a costar mucho trabajo mantener el ritmo a los que venían persiguiendo, porque cualquier arranconazo de estos, ya sin las piernas, con muy poco oxígeno en pulmones, los que venían persiguiendo van a sufrir muchísimo. Para allá vamos. Esa es la fortaleza a la que hacíamos la deferencia. Es una fortaleza pues en un antiguo emplazamiento de la ciudad del siglo XVII y hoy es una muestra impresionante del urbanismo medieval y de la época andaluza. Ahora, ahí están, vamos a entrar a la ciudad de Alcalá La Real, un pequeño descanso antes de ingresar a ese primer repecho que va directamente hacia la fortaleza. Bueno, pues aquí la situación es clara, lo intentó, pero más siguiendo las telas de la moto, donde le intermarché en dos oportunidades. Ahora, Goga, vamos a llegar a un punto en donde hay desnivel. Y no es una obviedad, pero si uno analiza lo de ayer y lo de hoy en la montaña, el que mejor ha estado pues es el señor Pogacar. Entonces, ¿es el candidato para la etapa? Creo que sí. Creo que sí porque terminamos subiendo y entonces, salvo un ataque anterior, comenzando la minicuesta que vamos a tener para llegar, me parece que el gran favorecido con el remate es Tadej Pogacar. Y lo único que sirvió de los dos intentos del intermarché fue evitar que llegaran los que perseguían. Eso fue lo que lograron, que no se arrimaran ni Maca, ni Caruso, ni Tao, que vienen allá a los 70, 80 metros atrás. Pero si esto llega tal como va al pie de la cuesta, Goga, yo creo que esa camisa amarilla vuelve a volar. Es mi percepción. Vamos para arriba. Son los primeros pedalazos al 7%. Vea cómo la gente sabe en dónde colocarse porque se puede fracturar la carrera. George Zimmerman está entregando lo que tiene para Lorenzo Rota. Aquí viene Matei Mohorich. Aquí viene Matei tratando de salir a ver si puede robar el protagonismo. Ya lo hizo en la bajada, ahora lo quiere hacer en la subida, pero no sirve de nada. Cuidado que cualquier movimiento también puede dejar en falso a sus compañeros. Tiene que saber que sus compañeros estén bien colocados, no se vayan a quedar cortados por una falta de pedalada. Ya vemos que ya Zimmerman hizo lo suyo. Ahora viene Lorenzo Rota, que ya vuelve a insistir en ponerse en primera posición. Enric Mas tiene también hambre después de lo que le pasó ayer en una avería mecánica. Se le fue la clasificación general. Carlos Rodríguez, que también es bastante silencioso, pero que también es un buen escalador. Y Till and Turns, que por el centro, por esa canalita que tiene la calle, está tratando de ingresar también a una posición en donde pueda hacer algo. Los otros dos corredores, Santiago y Miquel, están a la expectativa. Los dos son muy buenos escaladores. Estas son subidas duras. Vean cómo está sufriendo Masca. Ya llegamos a la zona del 9%. Y además con esta rugosidad cualquiera puede perder la vertical en el pedalazo, el cansancio. Todo se está acumulando al final. Pero cómo viene sentado Tadej Pogacar. Qué manera de aprovechar ese cilindraje que ha demostrado ya en las dos primeras salidas que ha tenido en la temporada. Dos días de competencia. Dos victorias. Miquel. Miquel está ahí llevando también a un Santiago Buitrago, que puede ser también el hombre escondido para el equipo del Barim Victorius. Entramos a la zona del pavé. No es fácil pasar por aquí. Ya se conoce muy bien la subida. Enric Mas está tratando de aprovechar para marcar el ritmo. Carlos Rodríguez es el tercero. Atrás viene Santiago Buitrago. Ojalá que el corredor colombiano pueda acceder. Qué manera de hacer la carrera dura de Enric Mas. Pero le abrió la puerta al toro salvaje. Y aquí viene Tadej Pogacar. Se abre por el costado donde no hay tantas piedras acumuladas por el tiempo, por el camino, el polvo. Sigue todavía bastante pareja esta situación. Una forma de seguir por los extremos. Tadej Pogacar, cuidado con la gente, que no se meta con esto, por Dios. Vamos a ver si Enric Mas puede sostener el esfuerzo, porque ya invitó a este toro de Lidia a salir. Y ahora de atrás también Carlos Rodríguez. Cuidado que puede haber una fractura también. No solamente es la bonificación, sino también la fractura que puede haber aquí. Vamos a llegar con Tadej Pogacar. ¿Será que pueda salir a la estela Enric Mas? ¿Será que se le va a poner codo a codo? Estamos entrando en los últimos pedalazos, pero sentadito, bien cómodo que viene. 150 metros. Y aquí se le atravesó ya la carrera Enric Mas. Ahí viene Carlos, ahí viene Santiago Buitrago. Cómo está de duro este pavé, porque son piedras, bola, piedra de río. Pero parado, haga sí, va por la victoria. Sería la segunda con bonificación y con una sangría otra vez en la línea de meta. Segunda victoria para Tadej Pogacar. Qué manera de responder. Ahí viene ya entrando también Santiago Buitrago. Casi se lleva al segundo lugar. Soltó las piernas Enric Mas. Y eso es algo que le tiene que decir el director deportivo. No puede dejar de pedalear así Enric Mas cuando se venga una clasificación general. Quizá aquí ya no le importa tanto porque la perdió desde ayer, Carlos Julio. Pero no puede dejar que un corredor como Santiago o como cualquier otro corredor venga de atrás y le robe el protagonismo de una segunda posición y de una bonificación. Me pareció que no encontraba firmeza para saber si se viva por la derecha o si se viva por la izquierda. A ver dónde encontraba menos dificultad en este tramo del pavé. Bueno, la realidad es una, mi querida Goga. Estamos encontrándonos con un momento insuperable del señor Tadej Pogacar. Pero, pero, más allá de ello también, me satisface enormemente, me complace y me llena de optimismo el comienzo de la temporada. Aquí los amigos de Movistar, los conocemos, Goga, dialogando con Enric Mas. Fenomenal, fenomenal el tercer puesto de Santiago Buitrago que con la bonificación lo ubica ahora en el segundo lugar de la general. Porque Pogacar toma 10 segundos de bonificación, ¿cierto? Más unos 3 o 4 que pellizque en el remate de la etapa en el cruce de línea de meta. Entonces, Masca dialogando con Tadej. Seguramente diciendo, hermano, intenté pero no pude en el descenso, lo forcé la marcha pero no llegué. Entonces, hoy superlativo el señor Pogacar sin discusión. Pero superlativo también para reafirmar su estado de forma Santiago Buitrago. Que recuérdenlo, un momento en que trabajó llevando a Miquel Landa, ¿no? Llevando a Miquel Landa en montaña hoy. Y al final tuvo cómo responder para hacerse cargo de ahora el segundo lugar en el podio. Porque, oficialmente lo digo, el podio tendría a este caballero en el primer lugar. Es que mire, Goga, coge la estela de Tadej, ¿no es cierto? Y después como que ya no se afirma si es por la derecha, a ver por acá. Luego se abrió para el otro costado, en fin. Lo de Edric aflojó al final, se queda con el segundo lugar, aflojó también Carlos Rodríguez. Entonces, extraoficialmente el podio es con este caballero, con el colombiano Santiago Buitrago, que pasa aquí tercero. Y a ver, a ver, a ver. Y creo que el cuarto lugar, el tercer lugar creo que va a ser para Landa en el podio, Goga. Por el cruce hoy en línea de meta, sí. Porque Miquel estaba por delante. Sí, 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 exacto. Entonces, mire usted, se invierten los papeles, ¿no? Tadej se mantiene, pero ahora es Buitrago, que partió cuarto, termina segundo. Miquel, que partió segundo, ahora es tercero. Extraoficialmente con lo que ha pasado en el debate de la etapa, que nos sentencia una vez más la condición del número uno del mundo. Esta composición de podio, nuestro Santi Buitrago, el año pasado también tuvimos podio con Miguel Ángel López, aunque en el 2021 Miguelito había sido el campeón de esta competencia. Ser segundo puede prometer muchas cosas, porque, bueno, una avería mecánica le puede pasar a cualquiera. Incluso el mismo Tadej Pogacar tuvo una avería mecánica en la clásica de Jaén, que se celebró el pasado lunes. Y aunque, pues, en ese momento no le afectó, siempre es bueno estar cerca, ser segundo. Y ahí que está el orden de cruce. Realmente, Santi se quedó a media pedalada de ser el segundo por la bonificación de seis segundos, que hubiera sido fantástica para él, porque Enric Mas, pues, soltó un poco ahí la pierna. O sea, me parece que fue una apuesta correcta la de Enric Mas, porque había que atacar de lejos, porque si te vas contra el Pogacar igual te va a rematar como lo hizo. O sea, te remata a 100 metros, a 50 metros, porque tiene esa condición para hacer una llegada rápida y explosiva. Y lo tenía que hacer más o menos a esa distancia. Lo que a lo mejor ya no calculó fue la potencia con la que podría haberlo hecho. Y es ahí donde, pues, ha perdido la oportunidad de ir precisamente por una victoria de etapa. Pero estamos muy contentos de que esto haya caído también para Santiago Huitrago. Y que todo el trabajo que hizo el equipo del Van in Victorious sirvió de algo. Sirvió de algo porque tienen esas dos figuras allá arriba, con Santiago y con Miquel. Ya llegaron también los corredores ecuatorianos. Acabamos de ver a Narváez y a Cepeda. Amigos, muchas gracias. Ya ve que está muy buena esta carrera. Mañana...